Hay un deporte que se juega con el torso, la natación, pero hay un deporte que se juega con los brazos, las piernas, los puños, la cabeza, el torso y también con el corazón. Ese es el fútbol. Campeonato Nacional de Fútbol 2009. Se vive en el estadio, se juega con el corazón.